María Félix empapeló de amenazas y demandas a este señor por imitarla e ironizarla. Sin embargo, tras su partida la roña tomó importancia en el país más cuando el monstruo de Televisa lo vetó y decidió vengarse, destapando toda la maraña de crueldades que escondían. Y es que muchos no saben que detrás de ese maquillaje se encuentra un talentoso actor presente en telenovelas, películas y hasta en la serie de Luis Miguel. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Darío Tepié. Darío Tepié es la persona detrás de la famosísima roña, que no se calla nada. Sí, a él nada lo intimida. Y por eso es tan querido en México y creo yo en Latinoamérica porque me enganché con sus videos, me enganché con sus entrevistas y vaya que es una persona muy culta. Y es que Darío Tepié es fiel a sus ideales, es honesto, letal y directo. Una fórmula que no le ha caído nada bien a nadie, ni siquiera a Fernando Colunga, a quien ha puesto al descubierto por sus malos tratos. Para no hacerla tan larga, Darío nació en Guadalajara y desde pequeño amó la actuación. Estudió en varias escuelas hasta en el CEA de Televisa. Allí tuvo su primera oportunidad en la telenovela Luz y Sombra, protagonizada por Talía en 1989. Luego llegarían 8 más, así como 20 películas, 4 doblajes y ni qué decir de las 23 obras teatrales. Aunque es con las parodias de La Roña que ha logrado una popularidad inagotable. Yo no sé si podemos usar la palabra enamoró porque ante mí caía, ni caía, ni caía. Para los que no sepan, La Roña inició como una imitación a la doña María Félix. Luego daría un paso más allá cuando se incluyó el sarcasmo e ironía para criticar de manera ácida y divertida, temas actuales como política, religión y poder económico. La actriz, o sea María Félix, no tomaba importancia a su parodia hasta que sus shows dieron de qué hablar. Pues aunque no lo creas, María Félix enviaba a un personal de confianza para supervisar lo que decía y había un chiste en particular que ella detestaba. Empiezo a revisar los periódicos y cuando llego a las esquelas, busco si no está mi nombre, entonces ya desayuno. Y después me llegó el de regreso, el que detestaba el chiste. Darío sí se enfrentó al poder de María Félix, quien lo amenazó y lo demandó. Sin embargo, no llegó a más porque la actriz falleció dos meses después de que el actor saltara en el programa Desde Gallola por Telehit. Desde Gallola se convirtió en uno de los espacios de comedia mexicano con enorme popularidad desde febrero del año 2022 por Telehit, propiedad de Televisa. Al principio le dieron la libertad de hablar lo que quisiera, pero siempre cargado de humor negro, sátira y parodia. Sin embargo, en el año 2006, Televisa empezó a ponerles muchas restricciones y finalmente terminaron pasando el show a otra cadena. Durante esos tiempos de Gloria, la roña se volvió un personaje icónico que en el año 2005 tuvo de invitado a Felipe Najera, el mejor imitador que ha personificado a la actriz. Y ese momento es considerado uno de los más gloriosos. Es harto conocido que Televisa siempre ha intentado quedarse con los derechos de icónicos personajes. Tuvo problemas con Raúl Velasco, con Chabelo, con Chespirito, pero ¿por qué no con la roña? Yo tengo propiedad sobre mi nombre y sobre quién yo soy, y ellos no querían tomar en cuenta esa propiedad, lo cual creó una tocalla. Pues porque no contaron con… No, mentira. Porque Darío Teopié ya tenía todo en regla y como no se quedaba callado ante las injusticias, pues lo terminaron vetando. Pero cuando se acabó, yo salí hasta acá, del juego de poder que todo el tiempo hay ahí. Televisa, acostumbrada a salirse con la suya, pensó que así estaba enterrando una carrera, pero no. La roña se cimentó en el show de Cabaret donde demostraba todo su histrionismo mientras destapaba ese lado oscuro que muchos no contaban por miedo a represalias. Yo sí vi cómo se abalanzaba sobre una actriz, le agarraba las… y además con el miedo de que la corriera porque él tenía el poder de correr. Esa persona que habría acosado a sus actrices sin pudor alguno es Marco Flavio, el productor de la telenovela Alcanzar una estrella, quien en múltiples ocasiones ha defendido a Luis de Llano, otro productor de Televisa señalado por Sasha Sokol de abusar de ella cuando era un adolescente. Y no sabemos a qué se refiere con respetuosos, pues en un concurso donde buscaban al nuevo Timbiriche no tuvo mejor idea que callar en vivo a varios jurados y justificar de que no era grosero sino intenso. Esas situaciones, así como un catálogo donde ofrecían a actrices, siempre se han mantenido como un rumor a voces en los pasillos de Televisa. Pero fue Darío Terpied quien no tuvo miedo de contarlas, así como el día en el que no lo ascendieron solo porque no quiso entrarle a las probaditas de sustancias. ¿Qué? Se dieron la media vuelta, nunca me volvieron a hablar y obviamente no me dieron el ascenso que yo pensaba. La situación se descontrola aún más cuando Darío forma parte de la última película de Televisa protagonizada por Gloria Trevi y producida y dirigida por Sergio Andrade. Allí el actor hace una terrible confesión. Sergio Andrade habría acabado con la vida del dos veces ganador del Ariel, Claudio Brooks. Pues este actor de edad estaba atravesando un cáncer de estómago cuando Sergio Andrade le pide que corra. Fueron más de 10 horas que estuvieron montando esa escena y 15 días después que terminaron de grabar, el actor falleció. Y ese esfuerzo brutal de 12 horas corriendo y parado en la calle y corriendo y parado en la calle, a los 15 días falleció. Según Darío, Sergio Andrade fue desconsiderado al someter a Claudio Brooks a una extenuante grabación que lo llevó a agravar su salud. Una salud de la que tenía conocimiento también Televisa. Pero ellos hicieron caso omiso y permitieron ese maltrato al igual que el consentido Fernando Colunga. Darío siempre se ha jactado por ser un actor muy disciplinado. Sus mentores, amigos y directores lo confirman. Sin embargo, también existe la envidia y esa es la que le hicieron en unas grabaciones cuando lo convocaban a llamados en falso. Y en cambio, en donde realmente debía estar, no le avisaban. Por esa situación es que llegó tarde a un rodaje y Fernando Colunga, en vez de preguntar, se lanzó con todo. Según Larroña, el galán de telenovelas es un actor simpático. Pero cuando estaba de malas, se desquitaba con todo mundo y más con su asistente a quien lo agarraba literalmente a patadas. El problema aquí es que Televisa una vez más no decía nada sobre Fernando Colunga. Le permitía esos malos tratos solo por contar con privilegios y exclusividad. Yo vi cosas trágicas. Niños que los vi llegar ahí a los 6 años y que ahora son actores adultos y les ves las trazas de la búsqueda. Pero a Darío nunca le importó ser protagonista de alguna telenovela. Lo único que realmente buscaba era trabajar con gente profesional donde se compartiera el talento. Pero en Televisa, al parecer, solo importa la flexibilidad de cuánto estás dispuesto a ceder para tener éxito. Fue así que terminó en un cabaret donde encontró en María Félix la inspiración. La roya empezó como la doña y en su primera presentación se imitó la entrevista que tuvo con Verónica Castro. El sketch nació de la desesperación porque los anteriores shows no estaban funcionando. Fue un hit de televisivo para Lavero y para María. Entonces hicimos una parodia de eso y decidieron que yo podía hacer a María. El show fue un éxito sin precedentes. Le cambiaron el nombre artístico a La Roña para evitarse demandas y ya han pasado casi 30 años de ese nacimiento que le da libertad y dignidad para seguir en el medio. La Roña es sarcástica, ocurrente y muy letal cuando se trata de criticar temas coyunturales que comprometen al país y al mundo. No obstante, también ha logrado ser la inspiración para muchas personas que buscan en sus shows una respuesta de vida. A lo que me refiero es que entendemos la felicidad quizá como algo más material. Siempre suponemos que la felicidad está afuera. Esas respuestas incluso las ha logrado encontrar Darío, quien en plena pandemia reforzó los lazos con su madre de más de 90 años de edad. La vida, pues ahora me toca cuidar a mi madre y tengo la oportunidad de devolverle lo que ella hizo por mí. No tiene hijos ni esposa y hoy Darío sigue estando detrás de La Roña y no tiene planeado jubilarse hasta que su público así lo requiera. Con esas pestañas que van desde el techo llena de joyas, cabello rizado y vestidos interminables, su personaje inmortal de María Félix se ha convertido en el icónico en el país azteca y en el dolor de cabeza más grande que Televisa pudo imaginar.